Hola, ¿qué pasa chavales? Pues si os traigo un nuevo episodio de The Witch's House ¿Por qué, tío? ¿Por qué nada más empezar se le rompen piernas y brazos? A ver, vamos a entrar aquí Descender Suena mal, que flipa ¡Hostia puta, qué susto! A ver Ah, esto es lo que... Lo que habíamos visto, ¿no? La cocina, esta chunga El infierno Un busto de una figura masculina Eso se ha movido Vale, la llave sigo sin poder cogerla, sin hacer nada Vale Y me dice que vaya para la derecha y para la cocina, ¿no? Así que... Abre Me cago en la leche Vale Puedo parar el... There's a big drug in Mark on the floor Eh... Miramos Vale, hay una salchicha y son... ¿Qué? No te atreverías a hacerlo con las manos así al aire A ver... Oler Es... Muele como... Como entrañas de cerdo... Podridas Esa señal en el suelo no me mola nada Eso será que no puedo cruzar Así que voy a meterme aquí Vale, no Mira, me cago en este juego Me cago en todo, ¿eh? A ver... O sea, no puedo... No puedo meter las manos ahí Ah, me voy a morir, chavales No me jodas, tío ¿En serio? ¿En serio? Me cago en todo, ¿eh? No Chopsticks No sé para qué sale eso Para coger algo, ¿no? A ver qué encuentras, hija ¿En serio? Una niña de cerdo Me piro Me piro, pero como si no hubiera mañana No, 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 tío No No, tío, no No, tío, no En serio En serio, tío, no No, tío, no ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, tío? No, no, tío, no No, tío Me jodas Ah, devuelve las cosas a donde estaban Vale Yo lo devuelvo Lo devuelvo ¿En serio? Estaban en No tengo ni idea, tío De dónde estaban No me jodas No voy a morir No voy a morir No voy a morir Está claro Me voy a pirar No, tío, no No, tío, no No, tío, no No, tío, no De verdad, eh Cada vez me ponen Me extinguisiste Y juego flipante Vale, tío, muy bonito Ahora te rompes por aquí No sé por qué Ábrete Que vengo por aquí Muy bonito Parar el fuego Tal cual, tal cual Estupendo Vamos a meternos por aquí Me meto aquí dentro Y a ver dónde estaban Porque ni me fijé En las costillas Vale En las costillas, chavales Vaya Y me matas Soy mi cuco Me matas Oh, sí Me muero Aquí Heart of the pot Open lead Vale Me vengo con los systems Gold choices De buscar Muy bonito Buscas y encuentras No sé qué Llave de mis cojones Vale, venga Rapidico Vale El anillo A ver a lo que encuentras Vale, ahora tengo que volver Y dejarla donde estaba A ver Que eran las costillas Vale Item Gold choices Where En las costillas Venga Me piro Sí, pero Aún así hiciste el rubí Ese feo Que no me gusta nada Me piro Vamos Pero Pero que no ¿En serio me estás diciendo Que tengo que repetirlo todo? Me cago en los agujeros Y en mis cojones Oh, te he roto el cuello Oh Me he acojonado Ay Bajemos No me joro es, tío Es que en serio En serio Vale, se ha roto ahí Es que encima eso, tío Me cago en la leche A ver Me meto aquí Pim, pam Eso me interesa Paran el fuego No voy a hacer nada Entramos aquí Pillamos al este Las costillas Que no corre encima A ver En esta sala no puedo correr Lo siento, chavales Vamos a cogerlas Vale, me las llevo De fiesta por ahí Que miedo me das El esqueleto me sigue Muy bonito Mierda A ver Open lead Vamos aquí Item Buscar Vale, vale, vale Venga Ya lo encontraste El esqueleto se asoma Muy bonito Y vamos a dejarlo en su sitio Que era las costillicas A ver Item Gold chop En la ribs En la ribs Muy majo Es jalético Muy majo Vete tú Vale, y ahora se cierra esto Ahí voy Ahí voy Ya me voy a pirar Dime que sí, por favor Vale Ya tengo el anillo De mis cojones Venga, vamos a dejarlo Venga Item Anillo Ponerlo La estatua Dice cosas This is my Thank you Y se desbloquea esto Ay, Dios mío Gracias Me la suda Y ahí no vuelvo Ni loco Ya te lo digo Dime que hay un gatico Por aquí cerca Por favor La madre que te parió Niña asquerosa Muy bonito Por favor Un gatico Gatico Joder tío ¿En serio? No, no quiero pillar ninguna Encima no se abre Tengo que encontrar una muñeca Morada A ver Se rompe otra ventana Va tío Pues me doy la vuelta Hasta guardar A lo mejor lo ves Una estatua rota Muy única Pues voy a guardar Chavales No tengo torre medio Pero me veo que Ahora el muñeco Se va a joder Que flipas Y me la va a liar Ah, pues no Mira tú que bien A ver Tengo que encontrar Una muñeca Teoría Vale Aquí no está Pues dónde está La muñequica Hijo Igual es que tengo que volver A mi término ¿O qué? A ver Se han roto dos Pues no sé Qué tengo que hacer Chavales La esta no se abre Vale Vamos a ver Pongo aquí A ver así Tampoco Ah, igual es El tema de las Ventanas ¿No? A ver Está Una en cada esquina Está rota Vale Y no sé si trae colores Una azul y rojo Azul y rojo Vale, no Bueno Me voy a probar No pierdo nada Chavales A ver Si me pillo esta Ah, coño No hay ninguna en su sitio Ahora que me doy cuenta Vale, vale Es el tema Teoría Debería poner Vale, vale Es un puzzle Joder A ver Voy a ponerla Esta aquí Vale Ahora la azul La pillo La dejo aquí Vale La verde La cojo La dejo aquí Vale La roja la pillo La dejo aquí Vale Soy un puto genio Vamos Oh Que cuco Ay, el gatito Que bien me vienes Hijo Que bien me vienes Un té Un té de jengibre Muy bonico Rosas artificiales Eso ya no es tan bonico Un arbolico Necesitas algo Por el momento nada Entonces esta te callada Vale Muy bien Unas plantas extrañas A ver que dice Los pájaros comen lo verde Greenery Greenery debe ser algo así No La verdeza O la verdura Ah vale Hay una puerta Un diario No Bueno Niña Pero es tonta Un libro titulado Las plantas Habladoras Las mujeres Plantas son Bellas Y pueden hablar Estas son sus características Las Las plantas blancas Son más bonitas En los jardines Cuando les toca la lluvia Extrañamente Sus pétalos crecen Glow No Parpadean Glow es como Brillan ¿No? Los Campos rojos Son Conocimiento Pero siempre están mintiendo Así que ten cuidado Cuando hables con ellos Los campos amarillos Son Amantes No sé qué es eso El problema producido por sus flores Es una fuerte medicina Que puede matar o curar Vale Campos rojos Mienten todo el rato Campos amarillos Medicina Un pajarico Lucatit Vale No voy a No voy a abrirla Por si acaso Las Plantas estas Están Hablando Los unas o las otras Vale Está cerrado Y también está cerrado Y hay alguien Hablando Tengo que Encontrar la medicina Para ese tío ¿No? En resumen Aquí hay un pasadizo ¿No? Vale Sigue habiendo Creepy Plants Uy Esto está abierto Hay un agujero Sin Sin fondo O sea que aquí No puedo hacer nada Por el momento Correcto Por aquí Vale Honestamente Es una No sé qué leches Oh ¿Por qué no Hace alguien? Si alguien Oh sí Hacemos algo Maravilloso A ver Nadie va a hacer algo A esa chica Si Alguien lo hiciera Oh sí Le daríamos algo De nuestro Maravilloso Polen Tienes grandes brazos Jojojojo Al pensarlo Sin ella Seríamos lo más bonito El jardín ¿Verdad? Es cierto ¿Verdad? Un vaso Este Un jarro Una kamika Mira debajo de la mesa ¿Qué hay debajo de la mesa? Hay una calavera Pues la cojo Coño Tengo miedo Cojo una calaveruca Hay una mancha ahí de sangre No sé por qué Que es Mirar para allá niña Una cama confortable Una cama confortable Una cama confortable Bogónico Un reloj Un reloj tal El tiempo Se mueve Vamos a ver Que trae ahí Kill the flowers And you'll die too Vale Perfecto Vale O sea que si mato a las flores Ellas me matan también Correcto Me encanta A ver Cojones Que sustos Me da la mierda esa De romperse Leer Entonces vino una chica a jugar Una chica con Brazaletes de oro Braids No sé si estoy seguro No Braids es cabellos O sea Esa chica soy yo Que bien Que bien Que bien A ver Cogí la calavera Que hago con la calavera Tengo que hacer algo ¿No? ¿O qué? Si toco este reloj Algo les pasará a las plantas O tal ¿No? ¿O qué? A ver Está completamente oscuro Vamos a tocar el reloj A ver ¿Qué pasa cuando toco el reloj? Tocar Ay Dios mío Nada me golpea particularmente Vale, vale Ya veo que nada te golpea particularmente Hija Vale Esto no me habla ¿No? Vale El tema está en que tengo Hay algo ahí ¿No? Soy yo No Soy yo A ver La calavera la tengo que coger Creo Igualmente Voy a pillarla por si acaso Sí Coger Imagino que igual la calavera La tengo que tirar al fondo Del Al vacío este ¿No? A probar Venga Ah ya Gente A ver Pim pam pim pam Muy bonito Y ahora Item School Pues no Vamos A ver La calavera no sirve para eso ¿Sirvirá para aquí? Vamos a probar Item School Vale No Item School No se puede hacer nada tampoco con ella Item School Tampoco Pues no sé a dónde va la school Una calavera ¿Dónde puedo dar una calavera? ¿Al árbol? No hay nada que pueda hacer por ti Estate en silencio Vale Estoy en silencio Ahora solo me gustaría saber dónde leches tengo que dejar mi jodida calavera A ver Tienes grandes brazos No puedo hacer nada con la calavera Esto está completamente oscuro Igual si me queda así o algo No sé No Tampoco No está encendida Pues no sé qué tengo que hacer chavales De todas maneras lo voy a tener que dejar porque llevamos ya 17 minutazos de capítulo Madre mía Voy a guardar y lo voy a dejar aquí Bueno chavales Espero que os haya gustado este nuevo episodio No creo que nos quede mucho de gameplay la verdad Porque ya con todo lo que hemos jugado creo que sea suficiente Un par de episodios o tres estará a cabo de esta serie que calculo yo Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós